Música Recuerden que nosotros necesitamos de unidad Sin unidad no logramos nada y necesitamos de todas las fuerzas opositoras Yo creo que ella su temperamento no lo controla Y eso es falta de carácter, porque una cosa es temperamento es carácter Ella lo que tuvo fue un exabrupto Continúan reacciones por declaraciones de Quito y Monterrey El doctor José Castillo, quien fue el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Estelí Calificó de desafortunadas y de un exabrupto las declaraciones de la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Quito y Monterrey Yo veo claro que la coalición no existe ni luna tampoco El doctor Castillo explicó que después de que la Alianza Cívica decidiera salirse de la coalición nacional Hace algunos meses las directivas en pleno de esa organización en diferentes departamentos de Nicaragua Decidieron quedarse en la coalición nacional y adoptar el nombre de Alianza Cívica por la Unidad A esta organización pertenecen al menos siete movimientos en Estelí, entre ellos la Unidad Médica, Madres de Hijos Asesinados y el Movimiento Campesino entre otros El doctor Castillo sostuvo que lo más importante ahora es que toda la oposición esté unida Esas expresiones son desafortunadas, es como, no está claro que Nicaragua es un híbrido, una mezcla de todo Aquí no es una lucha de izquierda a derecha, no es religiosa tampoco Recuerden que aquí tenemos una lucha del bien contra el mal El mal está allá en el Carmen con todos sus secuaces y la gente que lo sigue Entonces nosotros, si no está claro de eso y empieza a hablar de que allá está una gente de izquierda a derecha Eso es absurdo, pues Yo me considero, pues, una persona que siempre ha apoyado la democracia y ha estado en contra de la dictadura Y en ningún momento se me ocurre mencionar que va a apartar a alguien porque fue sandinista Es más, gran parte de la cuota de sangre aportada en esta lucha es de gente que viene del sandinismo Desde Esteli, les informó Roberto Mora